Hoy vamos a estar hablando de trabajos. Bueno gente, en el día de hoy les traigo un videito de cómo conseguir trabajo en Brasil relativamente rápido. Y el primer consejo que les voy a estar dando, ya por ahí rápido al asunto sin darle mucha vuelta, es que aquí la cultura del currículum está muy arraigada en el país. Entonces donde quiera que tú sales a pedir trabajo, las personas te van a pedir un currículum. Y eso está muy correcto porque el currículum le permite escoger entre los varios pedidos, entre los varios candidatos, escoger cuál es el candidato que mejores condiciones tiene o mejor se adapta para el trabajo que las personas o los negocios están proponiendo. Una cosa que quiero aclarar y es que muchas personas hacen un currículum y en el currículum ponen lo que ellos han hecho, su vida entera. Si es médico ponen que son médicos, si son abogados ponen que si son abogados, si han trabajado en restaurante ponen que han trabajado en restaurante, si han vendido en cafetería ponen que han vendido en cafetería. Pero la realidad es que el currículum lo tenemos que hacer de acuerdo al trabajo al que estamos aplicando, al puesto laboral que estamos aplicando. No es una cosa muy objetiva de nosotros escoger y si vamos a aplicar un trabajo, un trabajo que es limpiando pisos, decir que somos médicos. Porque ¿qué va a pensar el empleador? El empleador va a pensar que nos va a estar subcontratando, o sea que vamos a estar trabajando en una plaza que no se corresponde a nuestro nivel cultural o académico. Entonces lo más correcto es que si nos vamos a candidatar a un trabajo, lo más correcto es que pongamos las habilidades que ese trabajo requiere, no habilidades que tenemos de otras cosas porque evidentemente no nos van a escoger. Eso es lo bonito, eso es lo que todo el mundo te dice. Ahora yo te voy a decir la realidad. Los currículum puede ser que le funcionen a algunas personas, pero en la práctica para trabajos comunes y corrientes no funcionan. Para trabajos en restaurantes, para trabajos en cafeterías, los trabajos que hace un inmigrante no funcionan, no son muy efectivos. Por lo menos en Sao Paulo donde yo vivo no son muy efectivos. Lo más efectivo es hacer un network. ¿Qué es lo que es un network? Un network es una red de personas. Es decir, entre más personas tú conozcas cuando llegues, más vas a tener la probabilidad de empezar a trabajar rápido. ¿Por qué razón? Porque las personas aquí, los nativos, conocen evidentemente a la gente que está proponiendo trabajo, que necesitan trabajadores y te van a recomendar. Entonces mi primera, una de mis recomendaciones es que rápidamente cuando llegues empieces a hacer amistades. Te voy a poner mi ejemplo. Mi ejemplo, yo soy cristiano, fui a la iglesia, conocí muchas personas y rápidamente en la iglesia, un hermano de la iglesia me recomendó y consiguió un trabajo muy rápido. Entonces, esa es mi idea general. Hagan amistades, empiecen a aprender portugués rápido, a hablar portugués, porque si no hablas portugués tus oportunidades se van a limitar. No es que no vayas a trabajar, si vas a trabajar, claro que sí, pero vas a estar mucho más limitado. Cuando ya tú logres entender bien, aunque no hables mucho, logres entender bien y te puedas expresar sin ningún problema, entonces, trabajo es lo que no te va a faltar. Mucha gente toma la iniciativa de salir a la calle a buscar trabajo, eso está excelente. Yo aplaudo a todos los que tienen el valor y el coraje para hacer eso, eso es algo increíble. Pero si vas a hacer eso, lo que te voy a recomendar es que imprimas una serie de currículum con distintos trabajos objetivos. O sea, si tú quieres trabajar en un restaurante, pero puedes trabajar también en un mercado, que hagas un currículum para un trabajo de restaurante y un currículum para un trabajo de mercado. Imprimas, hagas varias copias de esos diferentes tipos de currículum y lo lleves en una mochila o lo que lo vas a llevar para que vayas entregando. ¿Qué sucede? Entonces, muchas veces, cuando tú vas a pedir trabajo, ellos no te van a decir que no, ellos te van a decir, por favor, traiga un currículum, aunque no te vayas a contratar. Entonces, por ahí viene otro consejo que te voy a dar. Cuando llegas a un lugar y preguntas si tienen trabajo y te dicen, traiga su currículum, pregunta, pero tienen vagas, bueno, en español y en portugués es la misma palabra, tienen espacio para que no te hagan perder el tiempo y perder una hoja que es importante y es un dinerito que te vas a traer rando y que puedes dejar en otro lugar. Otra cosa, los profesionales aquí, o sea, entre más habilidades técnicas tengan, entre más habilidades es mejor. Pero aquí, por ejemplo, para los cubanos, legalizar el título médico es complicado, es bien difícil, no es tan fácil. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero es complicado. Entonces, para los emigrantes, la mayoría de los trabajos que aparecen son en la construcción, como en todos los países, en la construcción, en las ciudades grandes como Sao Paulo hay muchos restaurantes, etc., 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 hay muchos lugares donde se puede trabajar. Es trabajo fuerte, el emigrante no viene a dormir, viene a trabajar, pero pagan bastante bien. Y sí se consigue, no es que no se consiga. Una cosa muy importante, para las personas que entran a París por el norte, en el norte hay poco trabajo. Puede ser que me equivoque, en alguna ciudad sí haya, pero la realidad para la mayoría es que tienen que venir hasta el sur o al sudeste, ya sea a Sao Paulo, Santa Catarina, etc., 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 todos estos estados donde encontrar trabajo es más fácil. Y bueno gente, ese es el videito de hoy. No es muy largo, lo hice corto, bien conciso. Lo más importante que quiero dejarles es que entiendan que tienen que hacer amistades. Cuando ustedes hagan amistades, enseguida los trabajos van a aparecer. ¿Y cómo hago amistades si no hablo portugués? Aquí en Brasil las personas se interesan mucho por saber las historias de la gente. No es que tengan que contarles tu vida, pero cuando veas que tú hablas otro idioma, pero que tienes el deseo de echar para adelante, como decimos los cubanos, de salir adelante, el deseo de conocer, el deseo de comunicarte, las personas van a empezar a preguntarte cosas de tu vida, etc., de tu país, y eso es un buen punto de partida para entablar una amistad. Y si perteneces a algún círculo social, si eres cristiano, si eres católico, etc., 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 pues es aún más fácil porque por medio de esto puedes acercarte a una comunidad que se corresponda con tus ideales, con tus creencias, y esto te va a permitir conocer más personas que te van a llevar a trabajar de forma inmediata. Si tienes alguna duda en los comentarios te la puedo dejar abajo. Por ahí dejé hace unos meses atrás cómo se la cartel de trabajo para trabajar con el protocolo de refugio suficiente, pero aquí la residencia provisoria que le dan a los refugiados la dan bastante rápido, alrededor de un mes, y hacerse la cartera de trabajo es bien fácil. Tienes que siempre tratar de trabajar CLT, o sea, trabajar con la cartera asinada para que tenga todos los derechos del trabajador, tengas tus vacaciones, etc., 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 y todos los pagos no se atrasen. Y, bueno, tengas todas las oportunidades laborales que tiene un brasileño. Sin más, nos vemos en otra ocasión. Yo soy Ray Solution. Chao.